bien esta gente está muertísimo yo coño sin comentario creo que el mío creo tío si yo creo que que pasa porque esta gente más irregular que la hostia sabes picha que tenéis una yo sé que la verdad es que se te la apoya entonces eso también según a mulan su porte está muy bien y si me ha comentado un colega por el pinganillo tiene muy infravalorado este tío ha sido una bala no limpiando el cabrón no patas los cojones como han limpiado tan rápido un jormung encima con la king pay to lose tío méteme una hostia warchigan que ames siete veces tío con la pay to lose sí que bueno la de fuego esa no 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 esa otra pay to lose el puto gato este tío enorme porque esa pay to lose tío yo sabía la otra la de fuego gigante genial a ver es que se ha calentado el tío porque es pay to lose es demasiado alta pay to lose es peor que que la base básicamente gente como es puta castaña sabes es un mojón es una skin que hace que los efectos sean más fáciles de ver para esquivarlo sabe y cosas así entonces es una puta merda que sepa que no te mates tinta veces pillo el sancia el sancia azul toda la parte en ¿En instancia tú lo aguantas al Jorm? No Solo que bueno, el Jormungandr de Plonix no es A ver Y encima te tiene respeto Si jugara con Retirla solo, la verdad es que A ver, te ganaría, pero con respeto Sí, seguramente, con un Hades Te ganaría, pero con respeto Te ganaría, pero con respeto ¿Qué hace tu jungla Si se puede saber en mi backcamp? O sea, no entiendo Pues no sé Porque invadir el blue, ¿no? No, esa no se la sabe Joder, ¿por qué no? Llego, llego Pero la cuestión es Me ha robado el puto El puto backer, ese random, ¿sabes? Por la puta cara, cabrón Qué majo, tú Parece bueno el jungla de otro equipo La verdad que sí A ver, jungle league, ¿no? ¿Ya empezamos, tío? Es muy bueno, la verdad Eso parece, Barchi Eso parece Eso parece Joder, tío, me desprestigias, cabrón Que no te desprestigio, pichad Encima que te digo que eso parece Ya, tío A ver, a ver Es que me faltaría más Si soy más malo que el Luquiri, tío, ya Que me queda, ¿sabes? Pichad, no te digo que sea peor que él Simplemente que puede estar teniendo un mal game, ¿sabes? Sí ¿O no? No ¿Yo? No, no ¿No tienes malo games? A ver ¿Overall? No Tengo malos equipos ¿Ves? Pichad, pero me estás jugando contra mí Tío, que eres su counter ¿Qué haces muriendo? Es una distancia azul que está muy fuerte Tú no estarás en mi blanco, ¿no? No, no Estoy liándola en la 2, verás La fiesta tú en la 2 Toma La primera La segunda Y el Kama que se te ha ido El Kama está que le pillas, ¿eh? Yo no le hechas a día Hostia, tú míralo, pavo Te cancelo el back Porque soy buenísimo ¡Pero es que ya se va quedando ahí, tío! Encima de un guard Joder, qué bueno soy Jugando a este puto videojuego ¿Cómo uso los clones, mi set? Es muy bueno O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, es muy bueno ¿Qué manejo de los clones? O sea, hay gente que lo intenta Y nunca lo consigue en toda su vida jugando a este puto ¡Ja, ja, 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 ja! Esto me va a chocar, torre, ya, ya Y encima pierdo, tío Es que es de coña, ¿eh? Ay, Dios Es que es un entreno de monje Shaolin ¿Sabes? De estos tíos Todas he subido entrenando para llegar a jugar como mi set Y no pueden, tío ¿Sabes? Es que es cuestión de ser elegido, no, Warchi No hay más ¿El play es, gente? O sea Fuera coñas ahora Fuera coñas El play ha estado muy clean, ¿eh? Ha sido muy potente Ya, tío Ya vale, ¿no? Qué bien lo hago, tío Es que mi tier, Warchi Es... Es... Es prácticamente... Tú, ¿no? Muy bien, tío Muy bien, Lukey Es lo que pensaba ¿Es que ibas a robarme? ¿De verdad lo creíais? Ay, ilusos Siete personas aquí en mi línea ¿Qué le diría, eh? Toma Me yuquea hasta mi... Me yuquea hasta mi... Me... Hasta mi... Hasta mi compa, me yuquea, tío Si no, basta que mi boca me ha tirado a mi portal, ¿sabes? Literalmente me ha tirado a mi moja un portal, tú Esto no va a durar Bye Dale al 4, picha Te voy a reportar, tío Ok F6 Gracias Vamos a reportar aquí a toda la gente, tío No te he dado tiempo ni a... Reírte de la mierda esa de... Tú, tir, ¿sabes? Para hacer la misma coña que yo Y ya el equipo... La ha vuelto a cagar, ¿sabes? Gracias Pero no te preocupes Que la yuquea, ¿sabes qué ha hecho? Ayudar a tu equipo, eh Por si acaso me ha puesto un portal a mí Para que no mate el Kama Hombre, ya que el Kama me trolea Me ha yuqueado el Kama, tío O sea, está en línea recta Tiro el 1 para que... Ficha, pues para que te lo comas Y de no Te había yuqueado para otro lado Y yuqueaste también, ¿sabes? A ver, yo yuqueado random, eh Igualmente Te lo digo Sí, ¿o qué? Yo yuqueado random, sí, sí Porque sabía que ibas a tirarme algo Pero... Pero... Ah, ¿lo sabías? ¿Eres mejor que yo entonces? Sí ¿Quién era un aracne o un pamana? Eh... Aracne no Qué bien Que siga la fiesta, por favor Y que... Buah, ¿dónde va este cherno? Usted no se va al pozo No Aún se carga mi yemoja No se carga mi yemoja No se carga mi yemoja No se carga mi yemoja La verdad Estoy jugando muy fino ¿Vas a venir al blue? Eh... No Dios Ya te lo roba el chupongo ¿Qué coño va a robar? Yo sé que apreté botones Ya la verdad es que Bastante complicado, eh No has asegurado un blue con... O el bicho ese Para, 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 Warchi ¿Qué me lo llevo yo? Que vaya tela, tío ¡Ah! ¡Un cool call aquí! ¡Qué bien! ¡Oh! A ver quién es Español Y baneado en mi streaming ¿Quién lo diría, eh? Hasta el apuntador aquí Hasta el apuntador, cabrón A ver Si ya no le queda nada Yo, un Jesús Bien, si hay cinco miembros No me lo llevo yo, tío Por culo Vete al carajo, ya, Warchi, tío No, no, no Eso está feo, eh No me ha gustado nada Ha corredido Muy rápido Si no lo hice Ha corredido muy rápido En verdad había escuchado al tío ese En el backcam, ¿vale? Pero no entendía por qué No entendía que venía aquí No, mira Todo el otro equipo ¿Por qué ha rotado el cama aquí exactamente? O sea, ¿por qué ha rotado el cama? Si no hay nada, literalmente ¿A qué venía? ¿Sí, qué? Han podido ganar Convente al Warchi A postar la partida Tirando una moneda Que no que lo banean Por Wintrade Y si Joshua Más jugar conmigo Ya es tirar una moneda Pero de dos caras Y la cara siempre gana Una puta tela, tío Qué talento, tío ¿Qué quieres que te diga, Julio? Ay, mea, tío Joder, es que leía el tabulador Y me deprimo Cada vez más Mi Mulan se está haciendo una capa Luego se está haciendo ¿Qué es eso, tío? Ah, ese es el Tevez Supongo, ¿no? Muy rarete todo Sí, la verdad es que Mulan level 7 rarillo Es ADC Terrorist Pero yo se le quitaba lo de ADC Y le dejaba lo de Terrorist Y me servía también el nombre Es que vaya tela, tío Y me servía también, Julito Esto ha llegado, tío A robar los Blues Ojo Que vale la pena más Con Jormund hacerte un... ¿El qué? No ha salido el 1, tío Ojo Podría haber tirado ¿El equipo carreando? Bueno, mi equipo fideando, hijos de puta Pero bueno ¿Bresplit de primero contra Tyrk on Jorm? ¿No mejor o algo así o qué? No, no Coños Por sure ¿Eh? Sí Pero con el Bresplit no estás mejor, tío Lo que pasa es que... Sí, bueno Pero es que en qué mundo vives Si te crees que vas a morir con Jorm Contra un Tyr, ¿sabes? Estila Blink Agüentó, tío Mira, tenía un elast, tío Ahí Estila 14, tío Menuda fiesta ¿Tío qué? Lo desmuteo La mascarita del verde Supongo que no me toca este game, ¿no? Tío, hazte el puto Totten, tío Esta kill viene bien Va a hacer esto también Pero qué hace el tío este dashiando Ines Que vaya borracho Tenga Puto cherno, tío Me he puesto detrás para cuando se deshara la pared, tío Y va a dashiando Ines Te sabe, te sabe Te sabe, te sabe Y se carga la otra encima, ¿sabes? Lo criminal Te sabe la de atrás, marquitos A lo mejor saltando para atrás se salvaba, pero para adelante seguro que no Es una típica partida que luego ganas No va a ser mi caso, pero Si fuera de tu equipo, 100% Es la típica que pierdes Siendo yo, ¿sabes? Es la típica que ganas Si no fuera yo Claro, te digo Qué buena ahí el equipo Último en dos pa' tres Toma, el Jormung ha ultiado desde el Fire, tú Hostia, te... Me ha calentado, tú Aquí hay mucha peña muy caliente A ver, Warchi, tío Que no tienes ni viña X Ya, pero no me pueden matar ¿Seguro? Uy ¡Ah! Y se muere en mi equipo Qué bien ¿Quién no la ha cazado, no creo? Voy a quedarme pa' atrás un poquito Sí, sí, sí la he cazado Sí, sí, sí la he cazado ¿O no? ¿Quién sabe, Warchi? ¿O no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver, a mí me has entrado con ulti Pero no sé si luego la has blinkeado a la paga esa No lo he visto bien Igual he blinkeado fuera, eh Dame info He blinkeado, blinke afuera Me estás chasando a otro equipo, tío ¿Estás cagado? Estás cagado Eh, bueno, es que no tengo defensa mágica prácticamente Bien paniqueado, bien paniqueado entonces Panic blink, ¿no? No, panic no, que me seguían Esta partida no me gusta Pero tengo una nip, tío Voy a perder Da igual quién no vaya mal ahora, ¿sabes? Va a ir mal después Dame vida, tío Entra la wing en contra esa comp Por sure En vez de... Se voy a hacerme oni y luego la wing ¿Por qué tengo un set? Que no tiene ni bitch ni a skin Matando a gente en mi tier 1, tío Porque estaba la de Zira 1 de vida, literalmente Si me queda 30, tío ¿Por qué hay un set sin beat ni a Ziz en mi Fenix? Y se me roban y se me hacen la gold, tío Y me suicido, tío Es Zira Blink y me suicido Let's go, cabrón Cosita Ya, cáncela Qué jogo bonito Qué jogo bonito, cabrón Me cago en los muertos Eso ha sido doloroso, ¿eh? Lo he visto Primera persona, chaval Bueno, en tercera Primera no, en tercera Teníamos que hacer una broma los dos, ¿no? No, ya que te equivocas te corrijo Los ingeniosos nos llaman Los ingeniosos Pero que me han robado mis wood speed Es nota esa, te ha robado A ver si mis chavales hacen algo en medio No Qué mala persona eres Soy yo Va a solucionar Por eso Ni un momentito de gloria nos deja tener eso Defend fire Hola Claro La pregunta es ¿Por qué coño nos estamos? Toma Estupendo Qué guapo, tío Qué cabrón pesado, tío Tiene que tirar el link Me cago Tendré que salvar el único que va bien de mi equipo Lo has hecho bien Me cago en Me cago en tu puta madre Para uno que juega bien Me cago en Dios ¡Azago, ¡Azago! Me cago en la puta Mira que hace tiempo, ¿eh? Puta madre, cabrón ¿Y más muerto? Yo estoy intentando ¡Uy! Pero me estoy muriendo ¿Pero qué guías a por mí o qué? Y yo, pues a mi tier 2 Pero es que hay un Kugulkan Que me quita 400 por hostia Ahí tiene un breastplate ¿Qué más atenta, tío? A nivel 19 Yo tiene el 17 Pero alguna razón que no entiendo ¿Quién me ha matado, tío? El puto Kugulkan Se ha llevado a kill Un puto chat donde la Hijo puta Uy, ya vamos un choca arriba Vamos volando, cabrón Tiene buen support Gracias por darte cuenta, la verdad Yo no me da por qué Yo no me voy a dar cuenta A ver, tío No juega mal Solo que, bueno Le faltan stacks Solo Ay, Dios mío Le falta hasta que algo Y a verás cómo revienta Y poca broma Que Mulan A ver Con una Yemoja Quizá no va a aportar igual Pero Por lo que sea A ver si a desatuna de la opción Por lo que sea No va a aportar lo mismo Pero No está mal tampoco A ver 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 Un buff o tira jungla Mementable Que buena, tío Están cargando A ver A ver A ver ¿Qué está pasando? Bueno, me gusta una mierda Dios mío Mi vida, tío Está mirando todo mi equipo Wachi Te recomiendo que te vayas Esto sale bien ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? No Tué ¿Qué está pasando? ¿No? ¡Está muriendo! Tío, ¿pero qué hace? Haciendo... Tío, ¡ay, Dios mío! F6, F6 ¡Tío, que me estoy yendo yo! Y estoy a 800 de vida, tío Y soy un tir ¿Por qué coño te quedaba? Tú vas a hacer... Encima el Vagen en Phoenix Y yo creo que llegaba antes andando, ¿sabes? Tío, es que te traca, tío Yo persiguiendo El que la sigue, la consigue, dicen tú Después de ese comentario pensé que iban a decir una... Una cistada, ¿qué coño es eso, eh? ¿Pero esto? O sea, nadie se ha hecho la gol, tío ¿Qué coño está jugando esta gente? Voy a mirarme Voy a mirar esto La última skin que han sacado ninja ¡Ay, Dios! ¡Coño! Mi cabrón está sonando un fire Pues qué cabrón Uy, esa llama hoja huele a culo, ¿no? Ya viene graciosa la clase Hostia, vaya pedazo de dulce Hasta a mí me ha gustado bastante Si lo que pretendía era no hacer nada Ha estado guay Pero porque aquí nos falta una de peña Que flipas Pichamos, te estoy haciendo la gol Yo qué sé ¿Nos relajamos un poco o qué? No tienen nada, esta gente está muertísimo ¡Agua la puta, tío! ¡Tío! ¡Coño! Vale, va ¿Qué haces? ¡Hijos, guanchi! Sin comentario lo acabo de hacer, hermano ¿Pero que la has matado one shoteado o qué? No sé Así me dio la vete ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero rarete, eh! Ya está, ya has ganado, tío Mi equipo se hace la gol Perdemos todo El vulcán pega duro, el cabrón Mira, a ver Dale al teulador A ver si tiene bits No ¿No tiene? Lo miras en la otra pantalla ¿Quién, quién? El vulcán No te voy a informar Y yo es lo que le he hecho a la naze, guanchi He ulteado porque pensaba que te iba a ir a donde está el Ya, ya, pero baiteado La mierda esa Y de repente ha venido una naze He escuchado el sonido de que le he dado a alguien la ulti Y me he girado ahora una naze A uno de vida sin bitch He pillado la fight, le he tirado a uno y le he matado Sin comentario, eh Ya se super rando Después de hacerse la gol esta gente, ¿no? Algo así que se han suelado con los dos y reventado Y vienen a la lucha, o sea, super rando Sin comentario, no pasa nada Friamente calculado, sí Sobre todo cuando he ulteado he dicho ¡No! Y luego cuando me he encontrado me he dicho ¡Coño! Calculado, 100% Calculadísimo, pero bueno, igual A ver si te arreo Que lo que estoy haciendo yo aquí en las teamfights es que... Ya, pero ya no tienes relics Y yo tengo blink Te informo Me da igual Ya, pero te estoy buscando con la destila Ya, pero si yo te engancho y te pego un 2 Y te pego un basiquito el bicho Ya no blinqueas Así que me la suda Soy mucho más rápido de tu porche A ver si es verdad ¿Por qué está mi Mulan trolleando? Ay, mierda Pensaba que el 3 de destila era Está mi puto equipo ¿Por qué estoy yo aquí solo? Porque se está muriendo mi... ¡Salte, salte, salte, cabrón! ¡Hijo puta! Se iba a morir el otro, tío Ha fallado todo, tío ¿Te gusta cómo controlo los clones, eh? Mi Chernobog es de coña, Warchi, tío Te lo juro Ha quedado en derecha No sé qué ha hecho Porque la tier 2 sigue up Ha llegado Ha tirado bichas Y se ha muerto De coña Y gratuito, cabrón El cati que me comió de estilo ¡Qué guapo, Kulcante! Hay que largarse de aquí, hijos de puta La Mulan va con el left click Muy fuerte, presionado, ¿eh? No le voy a doble Tío, que la ha tirado horrífica Un puto Jormund, tío Es que ya Basta ya, tío De verdad, basta, tío Stop, por favor Basta ya, tío ¿Has pasado con mi 2? No lo roba, tío No se ha muerto, tú, por eso, ¿no, eh? Ya veremos No ¡Toma! ¡Viva España! Pues nada, ya he perdido la partida No tengo estilo ¿A ver si Michelle no hace algo? No parece, ¿no? Y yo Me cago en la puta ¡No corro, por favor! ¡No! Joder, macho Mira que has fallado todo, cabrón Ya, ya, pero todo, ¿eh? Literalmente has fallado todo ¡Cabrón, básico, cabrón! Gracias ¡Ah, este, este, este también! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, mierda! Se dio por otro lado Y se la come, tío Y tiene beats Y me meto, tío Que va a yugearle el puto 1, tío Y la has yugeado ¿Pero de qué manera? ¿Sí o qué? No sabe qué la he tirado Cosas que pasan Espectáculo, espectáculo Cosas que pasan Es que ahí había que esquivar todo, literalmente Estaba complicado, estaba complicado Por lo que sea, Michelle no le ha podido esquivar nada Se ha comido todo Bueno, es que hay de Asia Vini y ya está, ¿no? Se ha calentado No se ve Y yo que me he comido de todo, tío Y aún así Es que, bueno Es que estoy reventando muchísimo Pero me muero yo Y mi equipo no hace nada, tío Yo al 50% de vida hago más que ellos, tío Te lo digo Va a ir de ayer, ya Por eso hoy no vamos a jugar Jaws Jugar con el todo, tío Algo, tío Yo paso Me manejan todo Y ya no me apetece jugar Jaws A ver ¿Qué hace mi Jaws? ¿Mi cama? Yo creo que yo no entiendo nada de lo que está pasando aquí Algo, 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 algo ¡Ojo! ¡Guau! Ha muerto por eso Pero y esa ¿Ese ha hit de inicio? Un jueguita ha pegado duro, eh Sí, pues ahora le baiteo yo Viene el cherno por el lado No tiene ni bis ni salto ¡Pum! Y a esta me la follo también Mi support tiene tampón ¡Toma! Y no la matamos Nah, literalmente esta partida Yo que sé, tío No sé ¿Qué hace? ¿Qué hace? Este tío está troleando, ¿no? O sea ¿Qué es eso exactamente? Me cago en la puta Nooo ¿Todo el pipí para que no llores? No, porque entonces luego no tenemos a Hercules Eh... Juega con el Toti, tío Juega con... Para que llores tú Ay, Dios mío No creo que me vayas a robar el puto Blue, ¿no? Estaba intentándole pegar a otro, pero... ¿Cómo que no le da mucho? ¿Qué le da un puto básico al file sin querer? ¿Qué le da? ¡Una látima! ¿Qué pasa, tío? ¡Qué rando! No tenía nada, era bueno. Ah, está bien, está bien. ¡No sé, tío! ¡Literalmente acabo de salvar la puta partida matando a todos! ¡¿Qué coño hace mi puto equipo?! Chavo, los siete. Chavo, el brain. Fijo. Bueno, estoy intentándolo, estoy intentándolo. ¿Eso es lo importante, Barchi, al final cabo dos? No, a ver, yo la verdad es que estoy jugando que flipas, pero ojalá tener yo, que sé. Con un tir como el mío. Con mi equipo, tío. No pido tanto, es que tampoco pido tanto, jodio, o sea, no soy tan exigente, ¿vale? Picha, te da el tabulador y mira cómo va mi equipo, Barchi, por favor. Porque estoy yo en el otro, literalmente. Joder, si me acabo de cargar a cuatro esta parte, esta lucha. ¿A cuatro? Todos los que han muerto, ¿sabes? Bueno, último se la carga el Jormund a uno de vida, ¿no? Pero... ¡Me cago en los muertos, tío del Jormund! Ha pasado, te ha puteado ahí algo. Picha, que iba a meter un doble fielder bien guapo en tus chernos críticos, pero el pavo de repente está en el tres. Y me ha metido un knock-up y me ha jodido la vida. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, Barchi no. Tengo Blink, tengo Blink, Barchi no lo hagas. A ver. Toma. No, Barchi no lo hagas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, ese es... Oh, qué bien lo estoy haciendo, joder. ¡Bien! Mira, ¿se ha acabado la tinfa y ya no tienes beat? Sí, ha pasado. Nada, si no, he hecho nada la tinfa. Bueno, he hecho cosas, he hecho cosas. He dejado al Azteel a uno de vida, he reventado, o sea, ha venido el Kama por mí y me he escapado. O sea, es que literalmente he hecho cosas. Lo que pasa es que mi equipo no. Ese es el problema. El caso es que no ha matado a tres. Claro, no he podido matar a tres, pues ya está, se acabó la partida, ¿sabes? Y no puedo matarlos a todos, no se gana. Echle la vida, este bolche. Piensa que es un tir muy bueno en el otro equipo que está zoneando, gastando beats, matando por el mundo. Ya, ya. Hombre, con la ulti y moja, literalmente, a un tir y a una... No, no, a mí no, a mí no me ha dado. Ya, ya, bueno, la he intentado. Otra cosa es que la haya dado. Ah, si prefieres le dejo que nos robo el Fire, va. No, 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 no. ¡Toma! ¡Pues ya estará a good game! Y gano, tío. Es que tengo una aniza, es que ya sabía que ibas a perder. Es que es así. Nunca doy. Coño, no, espérate, espérate. Uf, menos mal. Tío, menos mal, eh, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Tengo una defensa porque en vez de pegarle al titán le están pegando todos a la gente, tío. Uf, ay, Dios. ¿Qué opinas tú, Leraece? Está bien, la verdad. No he enterado por qué están separados. Tío, porque no tengo elo, tío. Pero bueno, ahora que el huarchizo ha dejado entrar. Ahora vamos, Q. Encima te habré mangado 55. Creo que aún no podemos. Nunca va. ¿O sí? ¿Cuánto tienes? Uf, un hígado ya.